Carmen Belgi es la presidenta de Aires Asociación de Madrid y coordinadora del programa La Morada Housing First. Es un programa destinado a mujeres en situación de sin hogar que han sufrido algún tipo de violencia. Y Carmen es la coautora de la investigación Mujeres Invisibles, una mirada a las violencias y la exclusión. Este documento está disponible en la web de Aires Asociación y del cual de este estudio quiero destacar una de las conclusiones donde indica que la causa mayoritaria de la situación de sin hogar en las mujeres es la violencia. A partir de aquí, Carmen, me gustaría que pudieras contestarme qué tipo de violencia se afectan a las mujeres sin hogar, qué consecuencias conllevan, qué respuestas estáis llevando a cabo y qué retos de futuro os planteáis desde Aires para combatir el sin hogarismo. Vale, voy a intentar contestarte a todo y voy a intentar hacerlo en tiempo, si es posible. Vale, a ver, empiezo con qué violencias sufren las mujeres que están sin hogar. Voy a dejaros datos, afortunadamente se están empezando a investigar sobre el tema de violencia de mujeres sin hogar en los últimos años. Tenemos algunos informes ya validados y os voy a dejar datos de diferentes informes, ¿vale? Uno de ellos, uno de estos datos es que el 69% de las mujeres que están en situaciones sin hogar ha sufrido violencia de género. Otro dato que nos llama mucho la atención es que entre un 35% y un 60% según la encuesta que se haya realizado, de mujeres sin hogar han sufrido abuso o agresión sexual, hablamos entre el 35% y el 60%, frente al 9% de mujeres entrevistadas, encuestadas en la macroencuesta de violencia. Aquí vemos una diferencia muy grande, ¿verdad?, entre mujeres que no han estado sin hogar y mujeres que sí. Repetimos, 9% de mujeres es el dato de la macroencuesta y entre el 35% y el 60% mujeres sin hogar, abusos sexuales, ¿vale? Hay otro dato que es de los que más escalofriantes nos resulta y es que el 40% del total de las mujeres entrevistadas, esta es la investigación de suena panadero, ha sufrido alguna forma de abuso o agresión, especialmente por parte de miembros de la familia, antes de los 18 años. 40% del total. A mí este dato ya cuando lo conocí me llamó mucho la atención, pero me lo llamó mucho más cuando hace un mes, dos meses, hice una formación sobre abuso sexual infantil y nos dieron a conocer cuáles son los indicadores a tener en cuenta para poder detectar esa violencia sexual infantil, si no lo cuentan los niños y las niñas, ¿vale? Y entre los indicadores que nos contaban de detección de esta forma de violencia, de este abuso sexual infantil, los indicadores conductuales hablaban de conductas delictivas, de adicciones, de vandalismo, de prostitución, de robar o pedir comida. Seguramente os suenen, ¿verdad? Estas conductas son indicadores conductuales de abuso sexual infantil. Pero además de estas violencias, que las paso un poco por encima porque si entramos, bueno, somos muy gruesos y tenemos poco tiempo, además de esas violencias que sufren las mujeres que están sin hogar, que han sufrido durante la infancia, además de esas violencias directas, también han sufrido mucha violencia indirecta, siendo hijos o hijas de mujeres que han sufrido violencia de género y, por tanto, hijos o hijas de agresores. También han sufrido en la edad adulta violencia de género, violencia machista, muchas, muchos tipos de violencia machista. Y todo esto, toda esta violencia se ha dado antes de llegar a la situación de sin hogar. Cuando se quedan, cuando ocurren cierta combinación de circunstancias y de golpes en la vida y de violencia, y se quedan en situación de sin hogar, ahí empiezan a sufrir la violencia no solo de género y no solo machista, sino también violencia en las calles, violencia en los centros y violencia en las viviendas. Las viviendas a las que, como sabemos, recurren mucho para no estar en las calles y para no estar en los centros. Una mujer en calle está muy expuesta a sufrir agresiones sexuales, como ya todos sabemos. También sufre mucha violencia de género por esta forma de relación que llamamos de protector-agresor, que es que estoy con un hombre, tengo una especie de relación con un hombre que me protege del resto de hombres en la calle, pero también me arrede. Y bueno, también conocemos muchísimos casos de mujeres que sufren violencia en los centros de atención a personas sin hogar. Estamos, la verdad, cansadas de conocer ejemplos, testimonios de mujeres que han sido expulsadas de los centros porque lo que se vio fue a una mujer dando un grito y un bofetón. Y nadie vio cómo el hombre le metía mano por detrás de, así como de una forma muy civilina y muy invisible. Solo se vio a ella dando el salto y dando el bofetón y por agresión pues te vas a la calle. Nos falta enfoque de género, ¿verdad? Donde trabajamos muchas veces. Y bueno, más allá de toda la violencia relacionada con el género, también sufren aporofobia, sufren robos, agresiones físicas, insultos, humillaciones. Es un largo etcétera, ¿no? Todas las violencias que sufren durante toda su vida las mujeres están sin hogar. ¿Qué consecuencias tienen? Me faltaría mucho tiempo para poder abordar esta pregunta, así que no voy a entrar en detalle del impacto dramático que tienen estas violencias, pero sí voy a dejar un dato y es que en el estudio que hicimos de mujeres invisibles nos salía el dato de que una de cada tres mujeres nos marcaba, nos indicaba la violencia de género como única causa de sus situaciones sin hogar, la única. Luego hay un 60 y pico por ciento, no sé si era un 67 por ciento de mujeres que indicaban la violencia entre otras causas, pero es que una de cada tres indica como única causa de sus situaciones sin hogar la violencia que ha sufrido. Creo que es como para tenerlo en cuenta porque es un dato muy revelador y que nos permite trabajar desde la prevención si miramos esto a tiempo. En cuanto a qué respuestas damos, pues os contesto muy rápidamente a diferentes niveles. Como sociedad no lo vemos, todo esto no se conoce y como no se conoce no se da respuesta. En los recursos de personas sin hogar tampoco se mira, no hay enfoque de género y por eso son recursos inseguros, por eso son recursos donde sufren violencia y tenemos muchísimo que hacer porque tenemos una responsabilidad. Quienes gestionamos centros, trabajamos en ese tipo de centros y servicios mixtos, tenemos una responsabilidad aquí. Y en cuanto a los recursos de violencia de género, de protección a mujeres que sufren, que han sufrido violencia de género, tengo que decir que los que conozco de diferentes contextos son bastante clasistas. No me quiero cortar en esto porque es lo que he visto, es lo que he visto que solo entran a estos recursos las mujeres que cumplen lo que se llama el prototipo de víctima ideal. Y es que cuando una mujer de su violencia de género también es consumidora o tiene una adicción y o salud mental directamente, bueno y así tiene el aspecto de pobre no digamos, se quedan fuera de estas redes de atención y de protección. Aquí lo que estamos diciendo es que aquí lo que se les dice en esas redes es que aquí no hay un lugar para ti, se les dice que se les niega la posibilidad de reconocer su condición de víctima de violencia de género con lo que estamos ejerciendo de nuevo violencia sobre ellas, donde tendríamos que protegerlas. Entonces, en este contexto en el que veníamos trabajando las técnicas que fundamos Aires, conociendo la red de personas sin hogar y los recursos, conociendo el muro que hay para el acceso a la red de protección para estas mujeres y viendo a estas mujeres desde un enfoque de género fue que decidimos crear la Morada House of the Mujers, que es la respuesta que damos nosotras a estas mujeres que han sufrido toda esta violencia. Es un proyecto, me quedan dos minutos, vale, es un proyecto Housing Fest, como decía, para mujeres que están sin hogar, que han sufrido violencias machistas, no solo de género. Tiene un enfoque adecuado de género, tiene abordaje de trauma, trabajamos también con el enfoque interseccional y es que no podemos pedir a las mujeres que dejen de consumir o que tengan una adherencia al tratamiento sin mirar la violencia que hay muchas veces detrás. Es importante que tengamos un enfoque interseccional cuando trabajamos con ellas y esto es importante tanto para la red de personas sin hogar como la de protección porque lo que les ocurre, todo esto que les ocurre, intersecciona y se afecta en unas cosas a otras. Es decir, por ponerse un ejemplo concreto, una mujer que sufre violencia de género que una de las formas de control que usa la agresión sobre ella es haberla convertido en adicta, le facilitó el acceso a consumo para así poderla controlar desde ahí, una forma más de sumisión química y también consecuencia de esta violencia y de estas adicciones viene la salud mental. Al final todo esto, las adicciones y la salud mental que le pedimos que tenga bajo control para entrar a la protección de víctimas de violencia de género son consecuencia de la violencia. Entonces debemos mirarlo todo en un enfoque integral y poderlo abordar todo. En la Mara de José, ya intento terminar, abordamos todo esto de una forma integral, holística, con la mujer en el centro, respetando sus tiempos, respetando lo que quiera y pueda hacer en cada momento, con un equipo especializado, una trabajadora social y una psicóloga, expertas en sinogarismo, pero también en violencia y en trauma. Llevamos desde 2018, empezamos con cuatro viviendas, en el 19 unimos otras cuatro, ahora en el 23 vamos a sumar otras pocas viviendas más. Y contaros que todas las mujeres que entraron permanecen en sus viviendas, salvo una que sí que tuvo que entrar a la protección, porque no son viviendas protegidas, no hace el proyecto. Y por tanto el porcentaje de éxito, como decías, Eduard, supera el 80% con creces. Pero el éxito lo medimos sobre todo en su recuperación. Estas mujeres a día de hoy, cuatro años más tarde, son otras mujeres, son las dueñas de su vida, por fin, y las que son madres de hijas o hijos menores de edad están recuperando la custodia, cosa que es absolutamente impensable en mujeres que se encuentran en situaciones sin hogar. Y con eso termino. Muchas gracias. Gracias.